Hoy en Por Culpa de Eva nos ha acompañado Margarita Pasos y quedamos en una pregunta que para muchas personas es muy importante resolver. Y es, ¿cuál es esa falencia o esa característica que tiene una persona en ventas que no le permite evolucionar? Muchos dicen, mi negocio no funciona, no soy el mejor vendedor, las cosas no salen como yo espero. Pero Margarita, en tu experiencia, ¿qué es eso que encuentras en el común denominador de las personas que buscan tus cursos? Gracias, esta pregunta me fascina porque yo amo las ventas, las ventas es la mejor. Vivimos en un mundo comercial, a ti hoy te vendieron gasolina, comida, ¿verdad? Y saber vender es saber ayudar. Mira, lo que yo veo, el mayor error es que la gente habla mucho, hablar no es vender. Tú te imaginas, Isa, que tú llegues donde a mí, yo soy doctora y vienes porque tienes, yo no sé, un dolor de espalda. Y cuando entras yo empiezo, ay Isa, ¿cómo te parece que tengo un tratamiento para la migraña que me vino de Alemania? Mira, si tú compras dos cajas te llevas tres, la tercera es gratis, te lo podemos... Y tú te quedas como, esta señora, ¿qué le pasa? Ni siquiera me preguntó que me duele y ya me está recetando. Muchos vendedores llegan donde la gente y empiezan a hablar de su producto o servicio. Tú no puedes tratar de ayudar a alguien sin entender cuál es su necesidad, ¿sí? Entonces, un doctor lo que haría es, Isa, que viniste, me duele la espalda, sé cuánto te duele, te caíste, ¿verdad? Y cuando entiende exactamente cuál es tu problema o tu necesidad, te receta exactamente lo que tú necesitas. Y cuando alguien te da exactamente lo que tú necesitas, tú lo compras, ¿sí? Digamos que alguien me viene a hablar de champú todo el día para la caída del cabello y tal vez mi problema es que mi pelo está seco, yo digo, a mí no se me cae el pelo, ¿verdad? Entonces, tú tienes que preguntarme qué desafíos tienes con tu pelo, ¿verdad? ¿Qué te gustaría mejorarle? Entonces, entendiendo lo que la persona tiene, luego tú le hablas exactamente cómo le puedes solucionar su problema, su necesidad o ayudar a lograr sus metas. Las personas buscan tres cosas, solucionar un problema, suplir una necesidad o lograr una meta. Cómo tu producto o servicio le puede ayudar a esa persona. Y puede ser el mismo producto, Isa. Supongamos que tú y yo estamos viendo un apartamento y la misma realtor nos la está mostrando, pero tú eres chef y yo soy surfeadora. Entonces, ella me va a decir qué es lo más importante para usted en una propiedad. Y yo le digo que esté frente al mar, ¿sí? Y tú le dices que la cocina sea espectacular. Cuando ella llega a mostrarte a ti el apartamento, de que lo que más te va a hablar es la cocina. Y cómo lo, verdad, el horno fue traído de no sé dónde, mientras que a mí no me va a pasar media hora hablándome de la cocina. Y yo digo, si yo ni cocino, detesto la cocina, ¿por qué me estás mostrando la cocina? Y me va a llamar a decirle, tengo un apartamento con una cocina divina, porque yo le decir a mí, ¿qué me importa? ¿Sí o no? Yo pido la comida. Me va a decirle, tengo un apartamento al frente del mar como usted lo quería. Eso se llama los botones calientes. Entonces, mi trabajo, como vendedor o asesor comercial, es entender cuáles son los botones calientes de mi cliente. ¿Cuáles son las razones principales por las que él o ella va a comprar? Bien. Y de esa manera, entonces tú comienzas a trabajar la mente de ese cliente y a suplirlo de acuerdo a las respuestas que él te da. Pero entiendo que como vendedores estamos haciendo lo que me expusiste al principio. Estamos siempre, la médica ofreciéndome todo tipo de medicamentos y creo que al final eso es lo que está pasando realmente con la mayoría de vendedores, digamos de artículos que no son de primera necesidad. Aparte del tema de las ventas, en el campo emocional, ¿qué emociones son las que más se interponen entre una persona que es exitosa y una persona que no lo es? No importa qué tanto trabajen. Es muy importante ver eso porque hay muchas veces que la gente dice, no, pero es que yo trabajo lo mismo que este, pero a mí me va terrible. ¿Cuáles son esas emociones que no están bien trabajadas en la persona que se esfuerza mucho pero logra poco? Mira, cualquier emoción que esté desbordada, cualquiera, no importa si es la rabia, si es la ansiedad, si es el pánico, si es el miedo, si es la tristeza. Si tú no la sabes regular, mira, yo tengo un mentor que dice, la única emoción que cabe en los negocios es la emoción de celebración. Hay un libro, si quieren leer, de estoicismo, ¿verdad? Los estoicos siempre están hablando de cómo calmar tu mente. Andrew Carnegie, que fue el hombre más rico del mundo hace como 90 años. Hizo un estudio que hoy se conoce como el Triángulo de Carnegie, donde se demostró que el 85% del éxito de una persona viene de su inteligencia emocional. Te doy un ejemplo. Un cliente mío, yo tengo un cliente grande y el cliente me cancela hoy y ese cliente es el 40% y me dice, ya conseguí otro proveedor. Yo puedo entrar en pánico, pelearme con mis vendedores, mi mejor vendedor renuncia porque yo le dije todo, ¿verdad? Entonces se me volvió un problema peor porque entonces ya la cartera que este vendedor tenía también la perdí o nadie la va a atender. Y como te digo, eso solamente convierte algo malo en algo muy malo. Mientras que una persona que puede decir, ok, sin emoción, vamos a analizar esto y hacerte las preguntas correctas. ¿Cómo podemos reemplazar a este cliente? ¿A cuánta gente necesitamos prospectar en los próximos 10 días para traer por lo menos 4 clientes que sumen el mismo negocio que nos traía este cliente? Para eso tú necesitas cabeza fría, usar tu cerebro evolucionado. Cuando tú estás, el sistema límbico que es parte del cerebro primitivo, cuando tú estás en pánico, histérico o fuera de control, tú estás usando a la loca de la casa, que es el cerebro primitivo, ¿verdad? Entonces lo que tienes que hacer es calmarte, respirar y empezar a cambiar tu diálogo interno. Tranquila, Margarita, entrar en pánico solo va a empeorar las cosas, vamos a respirar. ¿Tú te imaginas un piloto entrando en pánico? No. O un astronauta, lo primero que le enseñan a un astronauta es regulación emocional, porque si ellos tienen, digamos, se encuentran con algo inesperado y entran en pánico, hunden el botón que no es y salieron volando todos. Todos, sí. Entonces es muy importante aprender a regular las emociones, porque, repito, el sistema límbico, el cerebro emocional es parte del cerebro primitivo y cuando tú estás usando esa parte del cerebro no estás pensando. Si me das 30 segundos, cuento una historia para ilustrar esto. Claro. Una persona se está ahogando y otra persona se tira al agua para salvarlo y este ahoga al que lo está tratando de salvar. Eso pasa mucho. Y la gente dice, pero ¿por qué? Si lo estaba tratando de salvar, lo ahogó porque esa persona no estaba pensando. Estaba histérica. Nada. Sí. El cerebro emocional no piensa. El que piensa es el ejecutivo. Entonces, por eso Napoleón Bonaparte decía, vísteme despacio que voy deprisa. Lo que quería decir es, cuando las cosas apremian, más razón para calmarte. Y es la verdad porque muchas veces le damos mucha fuerza a querer lograr cosas en la vida, pero no nos detenemos a mirar nuestras emociones, nuestra mente. Y como tú dices, yo creo que hoy muchas personas se sintieron identificadas, incluyéndome a mí. El sicario, la mente dañada que todo el tiempo te está diciendo cosas negativas, que todo el tiempo te está de alguna manera pintando panoramas que no son y que no te permite, que no es tu amiga, que no te permite sentarte. Algo que me encantó y es pensar. Pensar sin tener esa cantidad de worst case scenarios porque esos son los que nos da la mente, los peores y de esa manera perdemos mucho tiempo en nuestra vida y no logramos lo que nos proponemos. Margarita, yo quiero que invites a las personas que nos están viendo para que te sigan, para que vayan a tus cursos que son muy buenos. Yo personalmente compré uno antes de la entrevista, antes de conocerte, antes de todo. Y la verdad fue muy efectivo para mí. Así que a todas las personas quiero que las invites y que conozcan un poco más de tu trabajo. Tanto me alegra, Isa. Bueno, tenemos un movimiento, el movimiento Yo Pude, Tú Puedes, donde ya mucha gente se ha notado y estamos cambiando las vidas entre todos juntos como latinos, ayudando a otros latinos que están ansiosos, que están teniendo problemas con su negocio, con sus emociones. Entonces, pueden ir a pasosalexito.com, que es nuestra página, y van a encontrar los cursos empresariales, los cursos personales, el movimiento. Tenemos cursos de inteligencia emocional, de manejo de estrés, de manejo de redes, cómo crecer tus redes sociales, ventas, ¿verdad? Y tenemos miles y miles y miles de alumnos de más de 40 países y nos encantaría que la gente que nos está escuchando sea parte de nuestra comunidad y puedan cambiar su vida y sus finanzas, como lo está haciendo mucha gente con nosotros. Margarita, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con Eva. Antes de irte, nosotros siempre tenemos una pregunta y es, ¿cómo es tu Eva? Eva, ¿quién es? Eva es esa persona que no le mostramos a todo el mundo. Esa con la que cantamos en la ducha. Esa que no está tan expuesta. ¿Cómo es tu Eva? Mi Eva es cuenta chistes. Yo tengo, me fascina el humor y me fascina contar chistes. Así que, como toco temas muy serios, pues no siempre me van a ver como en esa faceta, pero me encanta el buen humor. Bueno, qué lindo. Muchas gracias, Margarita, por haber estado aquí en Por Culpa de Eva. Y muchas gracias por darnos un poquito de esa experiencia tuya para que otros nos motivemos. Gracias a ti, Isabel. Un beso para todos. Y a ustedes muchas gracias. Como siempre, aquí les digo, si, como dijo Margarita hoy, si tú, si ella pudo, nosotros también podemos. Con eso las dejo. Gracias. Así de fácil es comprar los electrodomésticos que sueñas en Woodcox. Tenemos los electrodomésticos que tus espacios necesitan. Queremos conocerte y ayudarte a elegir los mejores electrodomésticos para tus espacios. ¿Estás en la Florida? Solicita ahora tu asesoría totalmente gratis. Agéndala. www.woodcox.us. Llámanos. 786-449-2066. Woodcox Appliances. Líderes de venta de electrodomésticos en el sur de la Florida. Líderes de venta de electrodomésticos. Woodcox. Woodcox Attentos. Woodcox Appl gasps. Woodcox ApplаГ discount. Gracias.